Hola, mi nombre es Julio Osorio, soy el coordinador de compra de ganados de la planta de Bucaramanga de Minerva Foods en Colombia. Llevo 12 años trabajando con la compañía. Cuando comencé la compañía tenía 28 años, comencé haciendo labores de estudio de mercado en la ciudad de Cartagena antes de que la compañía adquiriera las plantas en Colombia. En ese momento tenía muchas expectativas de crecimiento dado que la empresa venía del exterior. Comencé haciendo labores de apoyo principalmente a las personas que venían del exterior, principalmente de Brasil, a las personas que no dominaban el castellano. Luego estuve participando en las operaciones de la compañía en Venezuela y también en Brasil. Y a partir del año 2019 fui vinculado con la compra de ganado para la industria en Colombia. Considero entre los principales hitos en la compañía haber tenido la oportunidad de desempeñarme como profesional fuera de Colombia, principalmente en Brasil y en Venezuela. Haber participado activamente en el proceso de compra de las dos plantas en la compañía. Y en este momento pienso que un desafío bastante importante es el que estoy desarrollando como responsable de la compra de ganado en la fábrica de Bucaramanga. Siento que estoy construyendo país. Siento que mi participación en el proceso de compra de las dos plantas en la compañía ha tenido mucho valor dado que esta llegada de la compañía ha dinamizado mucho el proceso de exportación y de comercialización de carne en Colombia. En los próximos años espero contribuir a seguir aumentando el volumen de sacrificio en la planta de Bucaramanga seguir haciendo crecer la compra de ganado en Colombia y comenzar a entender diferentes procesos de la compañía.